Gracias por continuar en sintonía de Noticias 24.7, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica se encontraba reunida esta tarde, allí se encontraba el director ejecutivo de la corporación y Mayra Acevedo conversa con él sobre la temporada de huracanes que se avecina y la controversia surgida por la planta de transbordo de gas que suplirá a la planta de Aguirre. Muy buenas tardes, nos encontramos en el centro de adiestramiento de la Autoridad de Energía Eléctrica y lo que es el sistema de generación de energía del país, con nosotros el director ejecutivo de la autoridad, el ingeniero Juan Alicea, a quien hemos traído de una reunión con la Junta. Cuéntenos, ¿están finiquitando algo relacionado con el proyecto de transbordo para gas que ha generado un poco de controversia? Bueno, estamos un día muy largo de trabajo, estamos trabajando con la Junta, la reunión ordinaria del mes de mayo, ahí se tocan muchos temas, temas financieros, temas de proyectos, este proyecto pues es uno de los que hemos tocado, por supuesto, es uno de los proyectos más importantes, es el proyecto que va dirigido a reducir los costos de energía en forma permanente, yo sé que en los últimos días ha levantado bastante, bastante controversia. Yo sé que por su ubicación, porque ya se sabía que iba a ser sustituido el gasoducto con ese sistema, pero ¿siempre era por la bahía la reserva de Jobos? Bueno, era accesible al complejo generatriz Aguirre. Es importante que la ciudadanía sepa que esto es un terminal parecido al que existe en Ecoeléctrica, lo único que en lugar de estar en tierra está en el mar. ¿Por qué el sur? Porque ahí está el complejo generatriz más grande del país, está el complejo de Aguirre, que hay dos centrales generatrices grandes, las más grandes de Puerto Rico. Y siempre fue el sitio que se escogió desde el primer momento, o sea, aquí se llevamos trabajando ya cerca de 18 meses, ya se han hecho unos procesos de estudios de vida marina y demás. No, la subasta se hizo en una encuesta de precios que se hizo hace más de un año, yo diría, donde se invitaron siete compañías, participaron cinco y se escogió la que tiene más experiencia mediante un proceso de encuesta de precios. Estamos en este momento, estamos iniciando formalmente el proceso de permisología, el cual empezó en abril 16, y estamos negociando unos aspectos ya de diseño y de contratación final para hacer esto en forma permanente. Claro, y poder contar también con los endosos federales necesarios de las agencias, ¿no?, para poder hacerlo. Seguro, la agencia Federal FERC es la que lidera este proyecto, ellos han estado en contacto con el desarrollo de este proyecto desde hace más de un año, porque se hace lo que se conoce como el pre-filing, que es donde se hace el estudio de viabilidad, se hacen los estudios de vida marítima, de vida marina, se hacen estudios para ver la viabilidad del proyecto. Una vez se tiene todo eso, pues entonces se inicia el proceso formal de permiso, que fue el que empezó el 16 de abril. Pero yo creo que es que hay todavía mucha suspicacia en el país sobre cómo se manejó el proyecto del gasoducto, que aunque pudiera haber tenido una buena intención, la forma en que se hizo primero la publicidad, los permisos se dejaron para lo último, eso todavía en el público, pues levanta suspicacia. ¿Ustedes garantizan que no va a hacerse de esa manera? Bueno, siempre hemos dicho, hemos sido transparentes al país, esto se inició ya hace algún tiempo, ha habido tres reuniones o tres vistas públicas con la comunidad, van a seguir habiendo muchas más. Queremos que el país esté enterado, queremos que la gente participe, queremos que la gente diga lo que tenga que decir en este momento, porque es un proyecto que es muy importante para el país, y donde vamos a tener el ahorro verdadero a nuestra factura de energía que todos perseguimos y que todos necesitamos. Finalmente, en la mente de muchos televidentes está lo que ocurrió en Oklahoma con esos tornados y un poco nos recuerda que por ahí se avecina la época de huracanes. Quisiéramos saber cómo se encuentra el trabajo de la autoridad para prepararnos en caso del azote de un huracán o un fenómeno, ¿verdad?, parecido. Desde que llegamos a la dirección de la autoridad, el 4 de febrero, hemos dicho que nuestra primera iniciativa ha ido a ser prepararnos para la temporada de huracanes, lo cual hemos hecho en forma incansable, agradecemos a todos los compañeros, tanto gerenciales como unionados, que así lo están haciendo. Nosotros formalmente el 8 de junio, la temporada de huracanes empieza el 1 de junio, el 8 de junio tenemos ya una reunión formal para repasar, para ya hacer escenarios y demás, pero nos vamos preparando todo este tiempo. El 8 de junio vamos a empezar la campaña de educación, de información al público y vamos a hacer algunos simulacros también previos a que llegue la temporada alta. Pero estamos muy contentos y muy satisfechos con lo que se ha hecho hasta ahora. Esperamos estar allí para llevarles al público esa experiencia y además ayudar a orientar para la temporada que se avecina, al igual que todos los años, vivimos en el corredor de los huracanes, así que hay que prepararse. Muchísimas gracias al director ejecutivo por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ya regresa su reunión con la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y nosotros regresamos al estudio con los compañeros. Adelante.